En medio de una ceremonia especial realizada en la institución educativa primaria Santa Adriana, se realizó el lanzamiento de la segunda campaña de desparasitación con el lema Gánale a los parásitos sanos y protegidos al cole. Esto dirigido a los niños y adolescentes escolares de 2 a 17 años de edad. Yo pienso que la institución está acá, no creo que simplemente sea mi institución, pienso que las demás instituciones van a estar en este mismo problema. No, yo pienso para combatir esta situación que es más importante sobre los parásitos que afecten, creo que las manos son muy importantes para, prácticamente, para, de cierta forma, contrarestar, vamos a decir, los parásitos. Y creo que la meta de ustedes es eso, ¿no? De que caen los niños y los adolescentes también, de que los niños cada vez estén más sanos. Ustedes no se van a alimentar para eso, sino se tienen que alimentarse, a lo mejor para desarrollarse y para crecer, y verdaderamente para que sean buenos, sean adultos y que sean como quienes son los mejores y mejoran a lo mejor lo que esperamos que nosotros. La actividad tiene por objetivo de disminuir la prevalencia e intensidad del parasitismo intestinal en la población escolar y así evitar distintos males como las enfermedades diarréicas agudas, desnutrición crónica, anemia por deficiencia de hierro, entre otros que afectan a los niños en el rendimiento escolar. Durante el lanzamiento de la campaña, se desparasitó a más de 700 niños de esta institución educativa. Es importante que cumplamos con esta segunda dosis de desparasitación, ya que un niño que tiene parásitos o cualquier persona no va a crecer ni desarrollar normalmente. Van a ser, en este caso ustedes niños, si tienen parásito, nos llevan también a la desnutrición. Entonces, hoy es importante que cumplamos con esta segunda dosis de desparasitación. Así vamos a tener niños protegidos y van a crecer sanos y fuertes. Hoy aquí tenemos 700 niños que vamos a desparasitar y contamos con el apoyo de los padres de familia, de los docentes y de ustedes mismos. A partir de hoy, en este centro educativo 7616, ya no vamos a tener niños con parasitosis. Allí la importancia de recibir una dosis es ninguna, dos dosis nos dan protección. Gracias.